La Argentina próspera, industrializada, con una actividad productiva estable y rentable, con un comercio interior y exterior en permanente expansión, es una responsabilidad pública y privada. Es una tarea común y cotidiana de trabajadores, empresarios y dirigentes. Mi gobierno ha cambiado las reglas del juego. Seguramente hemos cometido errores, pero seamos francos, cambió las reglas del juego para siempre. Quiero reiterar esto, no hay ninguna posibilidad de volver atrás, ni tan siquiera de detenernos. Seguiremos avanzando por este camino, pese de pese a quien le pese y caiga quien caiga. Primero los intereses de la República Argentina, después los demás intereses. Y en eso estamos totalmente jugados. Por eso digo, esto es para siempre. Nadie en la Argentina de hoy puede rapiñar al Estado, usufructuar regalías por la privilegiada y moral condición de especular. Nadie puede decir que no tiene oportunidades para arriesgar, para emprender, para invertir, para innovar. Gracias. 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 Gracias.